comunidad youtube como andan el placer de saludarlos bienvenidos nuevamente a mi canal y pensando un poquito que contenido subiendo que a ustedes les gusta que nos metamos tanto los futboleros los futbolísticos como no tanto y ya sé que ustedes picarones les gusta que me ponga a hablar de los colegas en el día de hoy vamos a empezar a hablar en voz alta y a pensar cómo está el mapa del periodismo en la argentina y sobre todo lo que está pasando ni es bien y es bien siempre fue un canal serio un canal que ha apuntado al fútbol internacional un canal que uno de chico lo recuerda viviendo y disfrutando las finales de champions que que golfe con la pelota los interminables informes de sports center que duraban toda la noche y más al barro al quilombo pero la vez informativo y terrenal te dice sports y fox sport era el canal de las estrellas bueno como todos saben ya hace un tiempo disney compró ambos canales a ahí espiria fox lo fusionó sacó un canal espantoso de fox que no lo puede mirar nadie y espiel se volvió como un cementerio de jugadores de fútbol frustrado que no pudieron ser entrenadores y quiero que lo que no saben hacer después del fútbol como impresentables como el chapura ya traverso en fin un montón montenegro que que fue clave cuando para desarmar lo último independiente era mollano que ahora se besa el escudo dice que ahora la mano en fin ustedes saben toda la historia la idea de este vídeo es empezar a entender qué está pasando en el espíritu que está pasando con el mapa de los periodistas deportivos en la argentina hace un tiempo largo ya que sebastián miriolo ha perdido credibilidad y una parte muy importante de eso soy colega del soy relator es cuando uno narra fútbol cuando uno narra fútbol tiene que hacer sentir al televidente o al oyente por radio o en estas multiplataformas de que esa voz que nosotros ponemos en la voz de su pasión en la voz de su conciencia en la voz de eso que está escuchando está viendo que no puede llegar a describir por tan rápido que va el juego y nosotros le ponemos la emotividad eso es el relato y en la vieja radio nosotros éramos y somos si siguen escuchando radio los ojos de esa persona que por algún motivo no puede estar viendo el partido o vamos a acomodarlo un poquito esto o que elige vivirlo de una manera más pasional a la hora de hablar de las dos caras visibles que tiene hoy y spiel o relatores de primera línea hay que hablar de sebastián miriolo y de mariano clóz voy a empezar por el pollo sería descabellado decir que viñolo es un mal relator el tema de viñolo del chiquen como le dicen varios colegas como pechadas y demás reitero es que ha perdido credibilidad y que algunos hinchas lo tratan de bufa entonces entre la operación política que quedó muy ligada del pollo viñolo para que se vaya a escalón y derrocar a chiquitapia y que la cancha de river y la cancha de boca constantemente se vaya puteado que se nota leguas y demasiado que está en contra de riquelme por pedido justamente de las autoridades y de spiel y que el river no sé tanto lo putean porque salta la ficha que es hincha de boca se nota que es hincha de boca si agarran y buscan youtube después de ver este vídeo sebastián miriolo relatos hincha de boca algo les va a aparecer hizo que los dos clubes de la argentina lentamente vayan pidiendo los hinchas que cambien y pongan a mariano close está a la altura para mí de víctor hugo morales y marcelo araujo araujo el comandante a quienes está hablando que lo enamoró esa profesión y lo llevó a relatar y víctor hugo morales que por ejemplo cambió el grito de gol a gol es un montón dentro del periodismo deportivo y los relatos de las transmisiones de fútbol yo creo que después de ellos dos o a la misma altura está mariano mariano es un tipo que entiende un montón de reglamento que no pife absolutamente un hombre que desde muy chico está preparado que él no estudió lo dice pero que claramente nació para narrar los hinchas de boca recordarán en su relato apasionante en el año 2007 en la copa libertadores y siempre boca cuando no boca y tantas cosas más que dice después del zapatazo de riquelme contra gremio y los hinchas de river se acordarán del taco no y hace la personal con ese relato del gol de piti martínez es decir tanto lo de river como lo de boca como el fútbol argentino a mariano claus lo sienten como propio lo sienten como uno más y se ganó tanto respeto primero por su gran trayectoria siendo muy jovencito rompiéndola toda en francia 98 con fernando niembro y luego porque del otro lado está sebastián miriolo entonces a uno muy bueno lo expone un muchacho que no está pasando el mejor en sus momentos no es aquel pollo que relataba en sus comienzos el radio y la red o que reemplazó a marcelo araujo en torno a sus competencias a mitad de la época de los 2000 viniendo se quemó se prendió fuego se incineró con lo que le proponen para operar día a día en 90 minutos con Ruggeri paréntesis Argentina salió campeón del mundo y ya Ruggeri no puede hablar más de nada como también lo más importante de su carrera que son los relatos para la Champions está Clos para la Libertadores está Clos ahora para el campeonato local ya Mariano lo están empezando a poner y a mí me parece muy bien y creo que a partidos como los que relató de Platense y el que hizo la semana pasada Huracán le levanta la categoría el hincha tiene ganas de que le relate un tipo futbolero que entienda del reglamento que entienda del juego que exprese lo que ve no que le mande saludos a Bragaardic o al Bocha Valeri que son los representantes de Benedetto no que se ponga a saludar y diga saludos a Morita a esa del Mago Coria no que le pife a los jugadores no que constantemente esté haciendo operaciones dentro de las transmisiones del fútbol esto al hincha lo pone muy de mal humor porque no le quiera otro que fumárselo sumado al veo veo de Fede Bulos o los comentarios infumables del Chavo Fuchs me parece que si uno está agarpando el codificado para poder ver fútbol le tienen que dar algo de buena calidad y claramente Mariano es un tipo de buena calidad que por años lideró el Radio y la Red con un buen momento tanto el mediodía como la tarde que el sin código de Gustavo López lo traicionó cuando Vila lo expulsa Vila lo echa por una cuestión de egos porque Mariano al relatar en esa época tanta Copa Libertadores le exigía que esté dentro del estudio haciendo el programa pero si vos estás contratando al relator que narra la Copa Libertadores para Fox en aquel momento sabés que por mucho tiempo va a estar en hoteles y que no va a estar disponible entonces me parece interesante lo que plantó Buso en su canal de hablar de esto y como relator y periodista deportivo que soy quería también un poco ponerle mi pronta y explicar qué es lo que está pasando Sebastián Minero se está quemando el bambino Pons es un tipo simpático divertido que no gusta verlo los sábados a la mañana en la liga inglesa pero que no sé si está para el palo a palo conocer todos los jugadores del clásico del domingo yo creo que lo de Mariano es poner una fichita a ver cómo entra que les ha levantado irrealmente el número y luego de allí empezar a acomodarlo en los partidos grandes yo como futbolero como periodista como relator como conductor y tipo de la radio que soy con esto y estas plataformas muero de ganas de ver y escuchar un programa como el viejo un buen momento que se hacía en radio y la red o tengo ganas también de aquel rock and close que se hacía en rock and pop de que de alguna manera Mariano vuelva a liderar porque no hay dudas no hay dudas que es el mejor hace mucho tiempo es el mejor y uno ha tomado la decisión de estudiar esto por ejemplo cuando era chico se guiaba a hacer close ¿quién no? así que era un poco lo que quería expresar y la bronca con Gustavo ya un poco la expliqué o López por ahí está en un lugar más chistoso se intentó meter a Fantino que fue un personaje de los 90 en Radio Mitre que la rompió todo Anteis Sports que después se tiró la política y el interés general y le costó mucho volver al fútbol y del mismo fútbol lo han discriminado porque lo catalogan como un tipo de los medios ya de interés general entonces yo soy de pensar que el mejor tiene que jugar y es Mariano soy de pensar eso y considero también que para conducir por dinamismo también es el mejor hoy el programa de Mariano Clos que va todos los días a las 12 de mediodía F12 que es lo que se llama expone totalmente al de Vignolo hablan de fútbol hablan del juego se dedican a hablar del juego hacen entrevistas y hablan del juego no sale Ruggeri a hablar de política no se habla totalmente de cualquier cosa y hasta parece que al momento de hablar de fútbol no están a la altura porque más de River y Boca no saben hablar entonces el hincha independiente el hincha de Racing que paga el pack tienen ganas de saber de su equipo por eso a Flavio Asaro le va también en este mundo de YouTube porque le habla el hincha de Racing le habla el hincha independiente a través de Ducati en Seiler que en ningún medio le da bola y desde aquí desde este canal le estamos dando mucha trascendencia a Vélez le estamos dando mucha importancia también a San Lorenzo ni que hablar de independiente que me he hablado hasta el hartazgo de Maratega del mismísimo Racing como también de muchas cosas obviamente uno desde una posición más humilde de con recursos que no estaba a la altura de los grandes medios pero que ojo que estamos aquí también presentando batalla y hablando y analizando todo lo que pasa cerrando este video cerrando esto es un pensamiento que tengo si yo no consigo el laburo de esto en los grandes medios y arriba hay un close entiendo me parece bien es el mejor ahora yo no me siento mal ustedes pueden opinar acá relatando conduciendo lo que sea y está relatando cada impresentable tanto un Fox que parece que no sabe ni fútbol no sé ni los nombres de los relatorios Fox que son pésimos y decían hermano ¿quién te acomodó ahí? ¿cómo llegaste ahí? de verdad pensemos los relatores que están haciendo la Copa Libertadores por Fox Sport que no los conoce ni la madre ¿cómo llegaron a relatar la Copa Libertadores? ahora la Liga Checa la Liga qué sé yo de Ucrania está todo bonito pero el fútbol no es pasión y al hincha que transmitir es pasión cuando juega su equipo buscan utilizar palabras complicadas para alejarse del futbolero que tiene un rato para si tiene un banguito para armarse una picadita comprarse una cervecita o vinito o un ferré depende del consumidor poner la tele y tener una velada un auto vivo eso es una noche de Copa Libertadores y poner un tipo que no transmita nada le baja la calidad al partido se la baja por eso me pone muy contento realmente esto de Mariano como también critico la decisión que solamente por estar Plas estén los relatos de Klos y de La Torre La Torre que claramente está a años luz de todos los comentaristas deportivos en la Argentina y esto llama un poco a la reflexión de los colegas que se ocupan del comentario que un tipo que es del fútbol pero que inicialmente no era de los medios de comunicación como puede ser que comente mejor que Gustavo López por ejemplo como puede ser que comente mejor que Pavlovsky ahora me ponés un Fernando Passini me ponés un Varsky y están por lo menos a la par pero creo que es algo que hay que corregir que sobre todo tienen que aprender y entender más de reglamento y que a la hora de ver el partido se tienen que dejar llevar por las sensaciones de ver lo que ven en vivo no por el retorno tanto de la cámara eso pasa hasta con los árbitros se está perdiendo esa jugada rápida esa sensación que uno tiene de que ver al jugador y de escribir yo cuando analizo fútbol me siento que estoy más enfocado en lo que vi si lo relaté son miradas y observaciones bueno díganme que les pareció este video si les gustó o no les gustó que nos pongamos a hablar de los colegas que empecemos a analizar un poco el mapa de lo que pasa con los grandes colegas en el país yo no voy a venir aquí a descalificar sé que hoy es cuenta de moneda a pegarle a Biliolo hay que llegar ahí hermano hay que llegar ahí de verdad con todo lo que eso implica ahora también por ser el operador más influyente dentro de que se fue de Fox y apareció de Spear perdió un montón de credibilidad y la gente ya no quiere que relate más a su equipo la gente habla la gente decide por suerte también si tenés Telecentro de Direct TV ponés la opción sin narración y escuchás solamente por supuesto a los hinchas o obviamente entrás a este canal y vas a encontrar los partidos más importantes de la Argentina relatados por quienes hablan o piden también a ver si les gusta o no les gusta les mando un abrazo grande y que tengan un excelente fin de semana se portan bien si se portan mal me llaman y que no les gusta